Hola, buen día, mi nombre es Jessica Estudillo, soy referente de CUMELA, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Nos concentramos hoy 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer para conmemorar todos los casos e intentos de femicidios que se viven día a día, tanto a nivel nacional como a provincia. Somos más de 500 mujeres autoconvocadas. La idea es dejar visible y pedir por un estado más presente con políticas públicas. La marcha va a tener cuatro paradas iniciales, una fue en la tomada de diputados, la cual presentamos lo que fue el proyecto de emergencia, el proyecto de ley de emergencia, ni una menos. La segunda que está parada en el salón del bicentenario, otra fue parada en el cabiz y por un día en el centro de restarencia, donde terminamos realizando dos votos populares. También para pedir que nos den más contención, porque nosotros presentamos el final del recuerdo 20 Mujeres, la cual pidiendo potenciar trabajo para víctimas justamente de violencia de género, las cuales no tuvieron ningún tipo de respuesta y esto fue hace más de un año. Así que la idea es finalizar en sus propuestas para que sirven y para que se puedan dar alguna respuesta favorable. ¿Cuáles son las organizaciones que están acompañando? Somos solamente Mumalá, Mumalá Libres del Sur como partido político y que integran distintos frentes. Hay jóvenes de pie, las Mumalá de barrios de pie, en distintas áreas, la salud colectiva, el sexi y educación. ¿Por qué decidieron hacer la marcha en la mañana y no en la tarde con las ni una menos? Porque básicamente no compartimos lo que es su estrategia política ni su forma de pensar, así que por eso pensamos hacerlo en la mañana y tratar también de diferenciarnos de otras organizaciones sociales. No, 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 no.